Que le hemos prometido a todas las señoras y a los señores que nos están viendo, el clima está fresquito. Al cahuetero. Al cahuetero está para la cucharita y para mimarse. Oh no, licenciada Alessandra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, sí, totalmente. El clima ha ayudado como para mimarnos un poquitito más en pareja, ¿verdad? Y habíamos hablado los cinco lenguajes del amor y quedaron como muchas preguntas de la gente porque decían pero yo no entiendo y muchas veces en el consultorio me dicen lo mismo, yo siento que mi marido o mi novio no me quiere porque yo quiero que me abrace, que me dé besos cuando estamos en público y a él no le gusta. Y de repente interpretamos eso como una forma de no, no, no expresa de esta manera entonces quiere decir que no me quiere. Y en realidad tenemos que tener como una visión un poco más amplia de las cosas porque capaz ese marido que de repente no le gusta tanto estar a los besitos en las reuniones, por ejemplo, sí es mucho más servicial en la casa. Como decía Amparo, que le lleva el desayuno, que prepara el cafecito, que ya le despierta con el matecito. Hoy, por ejemplo, con el clima espectacular. Se abre la puerta del auto. Claro. Son gestos. Bueno, ¿y qué hacemos, licenciada, en el caso de que por ahí nosotros queremos, estamos esperando que la pareja nos dé esos mimos y no lo hace? ¿Verdad? Es válido porque a veces las mujeres también somos especiales y decimos, ah no, porque yo voy a estar pidiendo. Pero a veces hay que pedir porque hay que hablar. Claro, totalmente. Bueno, ahí está la comunicación y lo que nos va a ayudar mucho en este sentido es la empatía y la curiosidad. Empatía en el sentido de decir, ok, a mi pareja sí le gustan más como que estos mimos, besitos y abrazos. De repente a mí no tanto, pero entonces voy a tener la delicadeza de de vez en cuando hacer. Y la empatía y la curiosidad trabajan ahí juntos para decir, ok, capaz y yo no me puedo imaginar de qué manera darle más mimos, pero le voy a preguntar, ¿qué es lo que vos querés? ¿Cómo es lo que te gusta que yo te mime? ¿Verdad? Porque los cinco lenguajes del amor nos dan como un camino a seguir en cuanto a qué es lo que la otra persona quiere recibir, no tanto lo que yo doy, pero son cosas diferentes. También quizá calculo que en algunos casos hay que desanimar un poco a uno o a una, que trate de hacer esos gestos y sienta que el otro como que no se da cuenta o no valora. O te, o te, o te, es argelio y te dice no. Y hay que saber cómo decirle también, ¿verdad? Porque yo tengo una amiga, por ejemplo, que era muy cariñosa y su pareja le dijo así, eh, che, yo no soy tu papá, soy tu pareja. Ay, hijo de cómo. O sea, así tipo, cariñito no quería. Híjole, así como cuando Piqué le retó a Shakira. ¿Y qué pasa? No sé. ¿Qué pasa si, si ya te casaste, hule más? No, no, ¿qué haces? Intentamos que la comunicación sea positiva, ¿verdad? Gracias por mimarme tanto, por darme tantos cariñitos, pero yo preferiría que hagas otra cosa, por ejemplo. A mí también me gusta que me des estos cariñitos, pero también me gusta que seas un poco más sexy, por ejemplo, conmigo, ¿verdad? Porque me imagino que iba por ahí. Seguramente por eso que... No soy tu papá, soy tu pareja. O sea, vamos a otro tipo de cuestiones. Y en el caso de la persona que no es demostrativa, que no tiene ninguna señal, ¿qué hacemos en ese caso? Cuando la persona no es que... no le sale. No es tan su esencia. Claro, y ahí es súper importante. Y yo, bueno, les invito a todos que hagan, pueden hacer en Google cualquier tipo de test que dice cinco lenguajes. Entonces yo puedo reconocer el mío, que capaz, bueno, no es expresivo de la manera física, pero sí con las palabras. O sí con las atenciones. O sí con el tiempo para compartir en pareja. O sí con los regalos, por ejemplo. Esa persona que trae flores no te va a decir, mi amor, mira qué lindas las flores que te traje, pero deja sobre la mesa del comedor, por ejemplo, para que encuentres. O sea, y por ejemplo, el caso de las personas que creen que a través del sexo se arregla una pelea. Entonces a lo mejor la persona está todavía dolida, ¿verdad? Y ya quieren proceder al siguiente paso, ¿verdad? Y no hay que arreglar primero el conflicto o cómo es. Sí, idealmente sí, porque ahí estamos evitando comunicación, estamos evitando hablarle del problema y simplemente olvidar nomás con algo más lindo. Diferente es a lo que es el sexo de reconciliación, que ya es una vez que, ok, pudimos definir el problema, una solución posible, ya estamos un poco más tranquilos y ahí, bueno, volvemos a conectar con nuestra pareja en el encuentro íntimo. Pero no evitar la conversación totalmente. Aparte, más las mujeres que los hombres, después de una pelea no nos encontramos emocionalmente muy disponibles como para poder tener intimidad con la pareja. Entonces se puede generar un poco este rechazo que se puede malinterpretar también. ¿Qué pasa si nuestra pareja, bueno, nos pide más demostración de amor, pero somos personas que, no sé, nos cuesta demostrar la atención? Ay, papito, mi rey, mamita, ¿verdad? Ese toqueteo. Entonces, ¿de qué otra manera podemos demostrar el amor que tenemos? ¿Cuáles serían? Bueno, y ahí primero tenemos que hablar y decir, ok, yo esto no puedo o voy a intentarlo, pero teneme paciencia. Y tenemos las otras formas. Podemos usar las palabras de aliento, que va a ser un, por ejemplo, qué orgullosa estoy de vos, o qué churro que estás, mi amor, ¿verdad? O pasar tiempo en pareja, calidad de tiempo. Te invito a una merienda, o salimos a ver una película, o los de servicio, ¿verdad? Que hoy no te preocupes por las cenas, yo voy a preparar algo. Ah, muy bien. No te preocupes por los niños, que yo les voy a llevar a un parque. Anota, Ale, me da más chéver risa. Cocinar. Otra cosa, también hay personas que nos acuerdan de las fechas importantes. Y hay gente que tiene muy en cuenta de eso y cree que si no te acordaste de la fecha es porque no le querés o porque no estás ahí. ¿Qué día es hoy, mi amor? No. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarle al que no se acuerda, verdad? Para darle pistas, para no, al contrario, tratar de hacerle caer. Vamos a ver si se acuerda. Y no sé qué, y le pone a prueba, después, no, pobrecito, no se acuerda, ¿verdad? Por suerte, por suerte, hoy en día ya tenemos la tecnología a nuestro favor. El Facebook. Bueno, pero no todo es tan tecnológico. Bueno, o si no, como antes usamos una agenda, o sea, la agenda que te regalaron en el trabajo a fin de año 2023, bueno, comienzo de año ya empezabas a decir, mi amor, ¿y cuándo, qué me era que nosotros festejamos nuestro aniversario? ¿Qué era que nosotros vestimos el año pasado? El celular. ¿Podés marcar con el celular? En vez de poner la prueba, le ayudan, ¿verdad? Y le decís, ay, qué gusto, entre una semana es la de nuestro aniversario, le decís. Ya va avisando. Ya va avisando. Ah, qué bien. Debo pasar así. Qué rápido pasó. Te anotamos en el celular para no olvidarnos. Lo mejor, idealmente, yo sugiero, sí, en las notas, los recordatorios, en el calendario, tal fecha es tal, nuestro primer beso, nuestra primer salida. Yo ni sé hacer eso, le voy a pedir acá a Amparo y a Ale, que son mis instructores. La segunda cosa complicada es cuando te dicen, no notas nada. ¿Qué haces? Vos decís, sí. O sea, emito, yo estoy en el grupo que no me doy cuenta de nada, me van a disculpar todos acá, pero yo no me doy cuenta de nada, eso de me hice. Y se cortó el pelo, y yo sé que hay gente que te dice, ah, te hiciste no sé qué. Rubén, 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 Rubén el capo. Te hiciste las manos. Te hiciste las manos. Te hiciste las manos. Te hiciste las manos. Cuando no te hiciste las manos y tenías... Pero generalmente, Ale, no sé, ¿en qué team estás? Tampoco me doy cuenta. Lo mismo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría nunca nos damos cuenta de esas cosas y lo peor que nos pueden hacer es... No te das cuenta, la mayoría no estamos en eso. Esa es la realidad. Al menos yo no conozco gente, salvo Rubén y... Entonces no poner a prueba. También, ¿verdad? Si le querés, no le pongas en situación... ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de esas cosas? Claro, lo que pasa es que tenemos que ser realistas también en cuanto a... Ok, ¿qué es lo que mi pareja me puede dar y qué es lo que no me puede dar? Yo siempre hago la comparación de no le puedo pedir naranjas a un árbol de limón. Capaz mi pareja no se da cuenta cuando me hizo un brushing diferente o me cambié el color de las uñas que siempre me pongo, pero es una persona fiel, una persona trabajadora, una persona que me acompaña en mis proyectos y en mis metas. Entonces, bueno, nos vamos equilibrando. Y si no es ni uno ni yo otro. Por ejemplo, algo que me pasa lindo es eso de cocinar. Cocinarle algo, prepararle algo. O lavar los cubiertos después de usar. Dios mío, me caso. Sí, son pequeños metallos que equilibran. Yo me lo soy de lavar los platos, le cuento. Ale también es el team de lavar los platos. Soy fan, me relaja. Somos una nueva generación lava platos. Ahora, esos gestos, todo eso ayuda, eso ayuda a compensar con esas cosas, ¿verdad? Con un detalle, con cuestiones. Pero a veces no, el tema es cuando no, es lo que la otra persona espera. Claro. A veces hay una expectativa enorme con otro tipo de cuestiones. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que bajar a la realidad. O sea, es que yo ya me doy cuenta y cinco veces ya caí en la prueba de y que tengo de diferente, me adelanto yo y soy yo el que le regala el vale para la peluquería. Entonces, ya sé exactamente lo que se hizo. Yo le regalé un vale para corte y brushing. Entonces, ese día que viene, a vos te cortaste el pelo ¿qué te hiciste un brushing? ¿Qué me hice? Estaba por él. El rave. No sé, era que le compré. Licenciada.